Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 A hacer el robo nosotros En fin, vamos a esta misión a ver A ver esto que es A ver Here You need some need out there Assorted salted off Starving will be preferable Come on, let's go You can't go hunting, look at your hand I can't stay here listening to you two Look at this game in those hills I'll find it And you can kill it You need to rest, Charles Well, Charles tiene un par de huevos Me gusta Y no sé qué ocurre Que aquí nadie sabe hacer nada, coño Las cosas como son No saben rastrear No saben no perderse Por raro que suene Tampoco saben cazar Cago en la puta Que no saben hacer nada Por Dios How are you holding up, Charles? I'm okay Apart from this hand Stupid mistake Still bad? It'll be fine in a day or two I just can't pull a bow right now I'm sure hope I can Never really got the hang of it You'll be fine A ver si tenemos suerte Este tío entiende Lo que pasa es que está herido Ah, a few days, all right That ride north from Blackwater Getting stuck in the storm Going out for child That thing with the old Driscoll's You've had a lot put on you I wish I could have done more I didn't mean it like that Just a lot to think back on I still don't really know What happened on that boat Me neither Well, Javier told me a bit But it sure weren't good Tengo curiosidad Por saber qué pasó En el barco A ver que más o menos Nos podemos hacer una idea Pero Me gustaría ya Que nos lo contaran En plan bien Con detalles Y cositas Están todos Con un secretismo Que te cagas Bueno, secretismo Más bien están evadiendo El tema Por cierto Primera vez que voy a tirar Con el arco No hace falta ni decirlo Pero por si acaso Que seguro que fallo Que yo y la puntería No nos llevamos muy bien Y me gustan Estas transiciones Que hacen Hacen como que En vez de una pantalla De carga Que haga ya una transición Así Mola mucho A ver Si no hay animales De verdad O aquellos son tontos El Charles Sabe una burrada De cosas De caza Para mí Que si no fuera por él Más de uno ya Habría palmado ¿Dónde? A ver No me dejan No me dejan Vale A ver Ahí está Va Tengo unas flechas Ya Caza un ciervo Ay perdona Gente Me he apartado Espero no haber Explotado ningún oído A ver Puedes usar Para Cómo Cómo se hacía El El age Era apuntando Y Ahí A ver Sí Míralas No Estos son sombras Vale Vale Ahora sí Ahora sí Y si activamos esto Se ven más O algo Que no sé Me ha dicho que utilizáramos esto Para A ver Tiene que estar por aquí ¿No? Ah vale 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 Era Era otro Vale Si es que me lo ponía ¿Sabes? Pero por qué Un momento ¿Por qué me dice que me agaches Si hemos de cruzar Aquí y todo A ver Céntrate en el rastro Esto se resalta En el suelo No te pienses tampoco Que el rastro se ve mucho A ver Se nota más ¿No? Que sin la habilidad De esta Pero Pero aún así Ahora nos hace ir aquí Agachados Y el animal ¿Dónde está? Míralo Allí está Vale Vale Ya lo he entendido Lo he entendido Ok Desde aquí Está muy lejos Desde aquí Está muy lejos Pero Tremendo Tremendo ¿No? Un momento Intenta darle A otro Pero no están juntos O sí que están juntos Yo no veo ninguno ahí Vamos a sacar esto Ah sí A ver Allí hay algunos No sé A ver Desde aquí llegaremos Uy Desde aquí llegamos Pero no podemos usar Esto A ver No lo podíamos Despellejar Y eso A lo mejor No nos dejan todavía Yo veo Es que yo aquí veo Un tiro Complicadísimo ¿Le he pegado? Me ha salido Que sí que le he pegado ¿No? A ver Tenemos que guardar Esto a lo mejor Nah Vale Pues a ver Nos hemos cargado Dos Sí creo que me ha salido Que le he pegado Pero a lo mejor No lo he matado De una A ver Vamos a marcar El rastro Vaya hombre No lo puedo rematar Aquí Pobrecito Ah no Pero espérate ¿Se ha bugueado? No lo puedo matar Así En serio Pues nada Le pegaremos Un flechazo Desde aquí Se ha Se ha bugueado Se había bugueado Gente Yo flipando Yo flipando En plan Pero vamos a ver O sea ¿Por qué no lo he matado? ¿Por qué no lo he matado? Si esto Si le he pegado Y claro Lo he visto moviéndose En el suelo Digo Eso es que está como Herido ¿Pero qué va? ¿Qué va herido? Estaba bugueado En el suelo Madre mía En fin Pues Somos unos proasos Es que llegar nosotros Y carreamos Que no veas Oye No te podías poner En un sitio Más complicado Amigo Ahora vamos Madre mía Que no encontraban Animales Si es que Y a ver Cuando nos enseñan A despellejar Debería ser suficiente Debería ser suficiente Debería ser suficiente Nosotros Hacemos Unos días Oh Cuidado Te encontraste Te encontraste Yo sabía Que estaría bien Con ese Boa Es Es más fácil Cuando no Seguen 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 De eso Seguen Enseñando Como las cosas Seguen Unos días Seguen Pero Tal vez Nuestra Sua Sua Finalmente Seguen Seguen Debería 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 Si desde luego Dutch Seguro Que tiene Un plano Seguro La chica, ella tiene un guión grande en su ojo. Claro, ella pierde su esposa, su casa, todo lo que tenía. ¿Qué hacemos con ella? Una vez que salimos de aquí y nos volvimos a ver, podríamos tener una familia en algún lugar. ¿Quién sabe? Quizás ella va a lidar con el Odrisco para nosotros. Ha ha, bueno, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. ¿Qué es lo que es con los Odrisco? ¿No se han tratado con ellos? Yo creo que no hemos llegado a ellos mucho en los últimos seis meses. Creo que es porque han estado en este camino. No, he escuchado mucho hablar sobre ellos. Uy, uy. Yo voy sacando el revólver. Es más, ¿qué revólver? La escopeta. A ver, yo imagino que con los caballos y la escopeta podremos con él, pero yo voy a seguir a Charles, que es el que sabe. Ah, mantén, él es para calmar el caballo. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Estás aquí? No, más tarde o más tarde el trabajo va a pasar. La naturaleza de la vida. Me pensé que podría haber ido a seguir. ¿Quieres que me sigues a seguir? No, no, no. Solo sé que puedes correr solo, no problema. Lo hice mucho por un tiempo. Estoy listo. Siempre me preocupa si alguien te va a matar en tu dormir. Aún me preocupa eso, muchas noches. Ha, ha, ha. Yo creo que estás bien. Esto me suena. Claro, podría ir con otra ganga, pero el Dúchico. Sabes... El Dúchico es diferente. Oh, sí. El Dúchico es diferente. Me comporta bien. La mayoría de lo que lo haces. Y para un padre con un padre negro y una madre indiana, eso no es normalmente el caso. Bueno... Nos necesitamos ahora. O nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿Yo? No. ¿20 años o algo así? Desde que... ¿20 años tú? ¡Vamos, que para nosotros es como un padre! ¿Dónde está ese nuevo hueso? Él está bien. Él lo hará por ahora. Me agradezco que te ayudara a tomar a Taima la otra noche. Ella es una fuerte. Se ha sido tan difícil en los huesos como en el resto de nosotros. No sé qué hacer el Dóxito si algo sucedió al Count. Lo mismo con Bill y el Brown Jack. Él es un maldito, miserable, pero... Él le gusta ese hueso. Espero que todos lo lleguen. Yo intenté que cobre el Count. Oye, pues cuando nos estábamos yendo tan lejos, digo... ¡Buah, la vuelta! ¡Qué pesado va a ser! Pero no, porque están aquí hablando de cositas interesantes. No estoy hablando mucho por lo que os digo. No me gusta pisar los diálogos, pero... Si siguen hablando mucho... Si entiendo mucho, me costará pisar de vez en cuando. Pero intentaré que no pase, vaya. Vale. Vamos a llevarles la cena. Al a ver si éste no la caga ahora y... Y lo quema o algo, porque vamos... Por lo que dicen de él... Que no me deja... Ah, vale. Delante de él. Delante de él. Dios mío, ¿qué es eso? Navey rum, señor. Es la única cosa. La única cosa. ¿Qué te dice? Sí, parece que ha hecho un traje en ti. Vámonos la mano, Charles. Me estaré bien en unos días. ¿Te preocupes a ayudarme con la piel, Sr. Morgan? Es más fácil si nos hacemos juntos. ¿Vamos a la piel a la piel a ti? ¿Te? Sí. Siempre estás con las chicas, ¿no? ¡Vámonos! No, realmente no es un trabajo para un hombre con una mano burla. Te veré a vosotros luego. ¿Te arrastras esa? ¿Te arrastras en el piso? Aquí nos enseñan ya a despellejar. Es que recuerdo el uno... ...que te enseñaban súper pronto... ...y aquí todavía no lo habíamos hecho. Tengo ganas. A mí me gustan mucho... ...estas cosas de cazar y despellejar y todo eso. ¿Qué te gusta, Sr. Morgan? ¡Sí! Sí, siempre dijimos que eres un periódico. Y, ¿sabes, podrías negociar esto o vender esto en prácticamente cualquier ciudad? Si quieres ganar un poco de dinero, por supuesto. Ahora mismo estoy buscando que salga de esta montaña a la vida. Bueno, si te encuentras algo más, te traes lo a mí. Claro. Gracias, Sr. Morgan. ¡Vale! Es el primer primer guión de arthur morgan, después de todos estos años. Sí. Bueno, estamos en la carrera ahora. Ahora, todo el mundo tiene que hacer un poco para sobrevivir. Solo hacer un buen stew. No lo necesito. Ha sido un poco difícil. Ha desbloqueado desafíos de maestro cazador. Ok. Unos días después. Ha desbloqueado desafíos de maestro. Ha desbloqueado desafíos de maestro. Y, ¿no es un poco más? Y, ¿no es un poco más? Ese planos que involucran a la roba y sueños. No, 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 no. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot. Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's the big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Vamos allá. Esto es lo que esperaba, de hecho, en cuanto entráramos. Pero nos han hecho un pequeño tutorial de caza. En fin, venga, vamos para allá. Yo, en verdad... A ver, es que si no tenemos más remedio... Vamos a tracar el tren, ¿no? Pero no están muy convencidos. Charles, ¿verdad? Charles, ¿verdad? You'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? Oh! I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now, come on. Let's ride. Espectacular. Tiene que ser cuanto menos. Colar las vías de tren. Y veremos qué es lo que robamos. Porque qué lleva el tren también, ¿no? O sea, ¿lo han dicho? Si llevan oro o qué llevan. No lo sé. No me he dado cuenta. Los caballos se mueven un poquito raro, ¿no? No me he dado cuenta. Los caballos se mueven un poco raro. Just happy we're back at him, Dutch. You're sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back. And that's the end of it. The money safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscoll's are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Ah, bonos de ferrocarril. Check out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. Whoa, there's the water tower. Hold up here on the ridge. Whoa. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Vamos con el caballo o a pie? Vamos con el caballo, ¿no? A ver, Bill, ¿qué cuenta? How are you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead. Set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unscrew the wire and then attach it to set detonator. ¿Vale? Vamos a llevar el detonador, pues. Ah, vale. Ya, ya, ya. Lo típico de cortar el cable, lo enganchamos aquí. Es tremendo, ¿eh? El atraco que hemos improvisado aquí en un momento. Bueno, en verdad ha sido Dutch. Bueno, esto es bueno. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Ahora, pues. Ahora, pues. Pues todo preparado, vamos para allá. Ah, que por cierto, gente. Gente, siento esto, pero lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, casi llevamos media horita, que está bien. Y en el siguiente episodio, pues. Y en el siguiente episodio, pues, le daremos al atraco del tren, si es que no pasa nada, porque las cosas se suelen torcer, ¿no? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, un poco cortito. El siguiente, ya veremos si va a ser más largo, ¿no? Pero espero que hayáis disfrutado. Y ya os digo, no hablo muchas veces porque no quiero pisar diálogos. Es algo que no me gusta hacer, pero estoy viendo que o piso diálogos o aquí no puedo hablar nunca, ¿de acuerdo? Así que, poquito más. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao!